Y bueno, funáticos, hora de ver el contenido de esta increíble y exclusiva Vox Collector. Vamos a verlo con otro Freddy Funko. Vamos a ver qué es este Freddy Funko, Freddy Funko, Freddy Funko Snake Eyes. Y recordemos que la serie no es la más popular del mundo, pero con estos juguetes empezó el coleccionismo también. Una gran parte de coleccionistas iniciaron su colección con los juguetes de G.I. Joe. Pero juguetes en teoría se volvieron coleccionables con el paso del tiempo. Acá vamos a ver que el sticker nos indica Funko Fundays presenta Blacklight Battle 2022 edición limitada a 4.000 piezas. Y como acá vamos a ver a Snake Eyes, pues es una edición limitada, no tiene número y pertenece a la categoría Funko. Eso es importante también saberlo. Acá también en la parte de arriba vamos a ver la palabra Funko. Y estos Funko Pop se van a valorizar muchísimo. Es decir, es mejor comprarlos cuanto antes porque en el futuro, digamos en un año, en seis meses, ya van a estar mucho más costosos. Entonces, recomendación, cada Funko Pop de Freddy Funko que vean en el mercado, intente comprarlo si les gusta. Obviamente esto para los fanáticos de G.I. Joe. Vamos a abrirlo cuidadosamente con nuestra espada de Zelda. Y vamos a chequear también a los otros. Así vamos a cuidar todos los empaques porque miren, no le pasa absolutamente nada a la caja. Entonces así vamos a tener una caja en buen estado, que es lo más importante en el coleccionismo. Bueno, vamos a revisar acá este Snake Eyes, que es un personaje también muy legendario de los videojuegos de G.I. Joe, de los juguetes de G.I. Joe. Y acá lo tenemos por primera vez a Freddy Funko con su versión G.I. Joe. Siempre Freddy Funko se va a caracterizar por la corona porque la corona hace parte del logo de Funko. Esa corona que está encima de la O es esta corona. Corona que siempre le vemos a Freddy Funko. Su cabello también es característico de la mascota de Funko. Y pues el traje. El traje acá es lo que predomina y se vuelve legendario. Acá lo chévere también es que adaptan la mascota o cualquier elemento que tenga el personaje a la apariencia de Freddy Funko. Entonces acá podemos ver su máscara en los ojos, que se ve increíble. Las pequitas también las podemos ver. Y acá el armamento que utiliza Snake Eyes. Acá lo vemos con una espada, con un cuchillo y con varias granadas en su pecho. Entonces es un agente encubierto bastante legendario. A mí este Funko Pop realmente me encanta. Si lo quieres tener en tu colección ya sabes que es un Funko Pop que se va a valorizar demasiado, demasiado, demasiado. Entonces pues sin nada más que decir continuemos con otro Funko Pop de esta legendaria Vox Collector. En Funko Verso puedes completar, reales exclusivos y más, expertos en Funko Pop. ¡Nike y Nike!